Los talleres son talleres sociopreventivos que tiene implementado la obra social PAMI en forma conjunta con el centro de jubilados y son talleres gratuitos para el afiliado PAMI. Estaríamos arrancando nosotros ya del 2011 que venimos trabajando con estos talleres y estaríamos arrancando el lunes 7 de marzo ya con todas las actividades que son 7 talleres que implementamos y arrancamos ya el lunes como para que, bueno, de a poquito la gente se vaya sumando. El lunes arrancamos con gimnasia y con folclore y con memoria. O sea, tres talleres en un solo día van a tener, a la mañana van a tener gimnasia los varones, a la tarde va el taller de folclore a las 5 de la tarde y después a las 4 vamos a hacer una reunión informativa con el taller de memoria porque en realidad tiene una convocatoria bastante importante en cuanto a público y a solicitud, entonces vamos a hacer una reunión informativa donde van a tener prioridad la gente que no participó nunca del taller de memoria. Después, la que ya viene de años anteriores se va a hacer un sorteo y la que queda... ¿Es muy importante este taller de memoria? Contanos qué significa o para qué sirve. La circulación que tiene la gente, trabaja toda la parte cognitiva, entonces, bueno, o sea, le pasa comúnmente a toda la gente que nos olvidamos de algo, guardamos el azúcar en la heladera, a veces por distracción y a veces por falta de... porque, bueno, se nos está atrofiando la memoria, pero en realidad tiene que ver con toda la parte cognitiva y, bueno, es una derivación que hacen mucho los médicos de cabecera al adulto mayor. En la edad del adulto mayor es como que, bueno, esto es la estimulación permanente, entonces, por eso tiene mucha convocatoria. Tenemos cuatro horarios para el taller de memoria y comúnmente los cupos son de 15 personas, no más de eso porque no se puede trabajar por la cantidad, más cantidad no, y también por el espacio que significa. Entonces, bueno, al ser un grupo amplio se están dando horas y entonces estipulamos cuatro horas. Y en esas cuatro horas hay cuatro grupos de 15 personas. Entonces, por eso la demanda es bastante importante, ha quedado gente en lista de espera el año pasado que lamentablemente no ha podido participar y nosotros lo que hacemos, abril, marzo, abril, vamos haciendo como un relevamiento de la gente que se suma y la que queda porque, bueno, porque después ya no podemos sumar más gente porque ya el taller va a empezar a trabajar con la gente que ya tenemos en lista. Pero bueno, ese es un taller bastante importante, o sea, en realidad todos los talleres son importantes porque todos estimulan la memoria, el hecho de bailar, aprender un paso en folclore, aprenderse una letra en coro o simplemente en gimnasia también aprenderse o la estabilidad o todo eso, bueno, tienen que ver mucho. Pero bueno, la gente como que el taller de memoria lo ve como el primitivo y el primero que puede llegar a anotarse. Después tenemos el taller de coro que va a empezar los miércoles a las 5 de la tarde. También el de computación, que va a dar una charla informativa el miércoles a las 4. El taller de computación también, hay mucha convocatoria. Tenemos tres partes, lo dividimos en tres partes, que es el inicial, es para aquel que no sabe prender la computadora, la sabe prender pero tiene miedo a tocar algún botoncito para no hacer lío con el sistema, pero bueno, ese va a ser el miércoles. El jueves lo hacemos en dos horitas para el avanzado, para aquel que quiere ya aprender a entrar al Facebook, subir fotos, el Skype, porque hay gente que te pide el Skype porque tiene familiares afuera. Bueno, y todo lo que quiera aprender, sumar a lo que ya está sabiendo. Y una horita la vamos a dedicar porque el año pasado se implementó en PAMI la página Mi Historia, Mi Derecho. Entonces, la vamos a implementar para aquel que quiera conocer su historia clínica, la historia clínica en medicación y en tratamiento que tiene en el PAMI. Es decir, vos PAMI hoy por hoy podés sacar un turno online para que la gente, para que el empleado te atienda en cambio de ir acá a la agencia, por ejemplo, podés sacar un turno online. No sé si se implementa acá en Marcos Juárez, lo desconozco, pero sí sé que en las localidades grandes se está implementando eso. Y bueno, vamos a estar enseñándoles eso para que puedan tener acceso a su historia clínica personal. Y después, bueno, va a estar el taller vivencial, que también tiene una muy buena convocatoria, al cual también vamos a hacer una reunión informativa el jueves a las 4 de la tarde. Y el que me falta es el taller de cocina saludable, que todavía ese se implementa a la mañana, comúnmente a las 9 y media, donde se cocina y se llevan la comida a su casa. Está bueno ese. Ese está bueno. Aprenden, aprenden a cocinar saludable y encima se lo llevan a casa. O sea, obviamente los materiales los pone el jubilado en este caso o lo pone el centro. No, lo pone el PAMI. Mirá que bueno. Lo pone el PAMI. Sí, sí, porque nosotros tenemos una partida que es para recursos humanos, una partida que es para insumos y otra que es para refrigerio. Entonces nosotros le compramos, de acuerdo al menú, le compramos a la profe lo que necesita. Y bueno, se llevan su porcioncita para comer al mediodía. Para los abuelos que nos están mirando, ya el lunes 7 arrancaron o arrancan los cursos, los distintos cursos. Ahora, reuniones informativas de dos cursos importantes, el vivencial y el de memoria, ¿cuándo son y en qué horario? El taller de memoria, el lunes a las 4 de la tarde. El de computación, que también es importante, es el miércoles a las 4 de la tarde. Y el de vivencial es el jueves a las 4 de la tarde. Las reuniones informativas. Y los otros se pueden ir a notar para arrancar cuando quieran a los otros talleres. Van directamente, porque ahí, a ver, el tema de computación, memoria y vivencial, lo hacemos en un espacio más chico, ese que nos ofrece el centro de jubilados. Y por el tema de la cantidad de computadoras, en el caso de computación. Pero los demás talleres se hacen en el salón del centro de jubilados. Entonces la capacidad es interminable. Interminable. Y bueno, por eso, están todos invitados. Ya saben. Y bueno, como decíamos en el parte que te mande Maxi, iniciamos durante marzo la campaña Blancas Palomitas. En realidad, me preguntan por qué le puse ese nombre. Porque bueno, yo soy de la época de la Jacinta Pachimagüida. Sí, la señorita maestra. La señorita maestra. Donde Efraín recibía a los chicos, el portero Efraín recibía a los chicos. Acredemos a los jovencitos que estamos hablando de una novela que viene de muchos años y que era para chicos. Con una especie de chiquititas, que ya es antiguo, chiquititas, digamos, pero lo están reponiendo hoy. Exactamente. Bueno, y bueno, se me ocurrió porque digo, bueno, Efraín los recibía a los alumnos hiciéndoles Blancas Palomitas. Y bueno, y se me ocurrió la campaña Blancas Palomitas para que la gente, como no es la inscripción, es totalmente gratuita. Los talleres son totalmente gratuitos. Bueno, le pedimos a la gente si puede hacer un esfuerzo, el que pueda y el que quiera, con una donación de un útil escolar. O con alguna vestimenta de alguna escuela que siempre nos queda, alguna remerita de alguna escuela identificada dando vuelta. Entonces, bueno, que lo lleve. Estamos todo marzo haciendo esa campaña y aquel que se quiere sumar, que no sea jubilado, también lo puede hacer. Esto va a estar destinado para alguna institución y para hacer, bueno, un bien a ayudar a la comunidad.